Bien, pues voy a enseñaros como hacer una ruleta En primer lugar, necesitaremos una botella de bebida Un trozo de cartón o cartón pluma, como este tengo yo Algunos cuter o tijeras, no me vendrían mal Olipa a marcar y celo, ya está, una cosa bastante sencilla En primer lugar Podéis usar un cuter bueno, en hoste de niebla estoy usando yo Vale Toma alguno mejor, esperad Si cerráis vais a pinchar mejor Bueno, si lo hacéis recto mejor Porque yo estoy haciendo una basura Parece el de Bricomanía, pero bueno, luego lo pongo bien hecho como él y ya está Aquí los ratones se van a llevar un tajo Fijaos que los gaster o lo que queráis meter Para algo tenía yo las tijeras Falle Bien Ahora Tendremos que marcar aquí dos agujeritos Lo voy a marcar por dentro y dejo el cartón por fuera Esto tiene que tener su forma A ver Es importante que no se deforme mucho Vaya basura de agujero Vosotros lo podéis hacer mejor Vale Lo vamos a cortar por aquí, no Por aquí Siempre Estirando un poco Luego ya recortaremos Pero para que Quede un poco más grande y aguante dentro Si Si O No 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 Vemos que hay que recortar un poco por aquí, que es más ovalado, vamos a ver, ensayo y error. Esto es como los mecanicos, ahora voy a ver, ensayo y error. Aún falta un poquito, está muy tenso. Vale, ahí va, perfecto. Así que vamos a hacer otro, igual. ¿Qué haremos? Haremos así, para que puedan entrar. Haremos un simbolito de la paz. Bueno, el de la paz, el de la paz no, el de Mercedes. Y ya está, no sé qué tenemos muy adentro. Bueno, vamos a venir aquí, más o menos. Bueno, una estrella no ha quedado. Vamos a ver cómo quedaría. Bueno, en primer lugar, vamos a hacer los agujeros. Vale, han quedado más o menos igual. Bien. Con un mismo boli, se los haremos. Os ponemos alambre, solo necesitamos algo un poco más gordo. Ya está, está un poco demasiado. Bueno. Se me olvidó comentaros que también vamos a necesitar a la paz. Vamos a tener un poco hambre. Vale. Vale. Pues cobremos. Tenéis que tener mucho cuidado para que no se doble demasiado. Vale, se dobla. Vamos a recortar un poco. Vale. 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 Ahí está yo. y ahora bien ahí tenemos nuestra rueda un poco chapucera pero bueno alambre y alicates para el alambre ¡Vital! tenemos que hacer una base de momento no lo voy a cortar este trozo da igual que no quede muy recto tenemos que ver una cosa así que de acto de sobra que no lo voy a cortar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!